¿Qué es la República Dominicana? ¿Qué es la República Dominicana? Señor, la luz del día ya se apaga, la noche va extendiendo sus tinieblos, alumbra lo más hondo de las almas en este tanto tiempo de juicio. Conoces nuestra vida y nuestra historia, y sabes que también hemos pecado, por eso hacia ti nos dirigimos confiados que seremos perdonados. Unidos con la Iglesia recorremos la senda que nos lleva hasta Cervario. Dicho país realiza sus estudios primarios y secundarios en la Escuela ITT en 1992. Posteriormente se traslada a la ciudad de Roma llena de esperanzas y sueños de superación e inicia sus estudios superiores en la Academia de Reus en Italia. Adicionalmente en el año 2018-2020 fue directora de la Mujer Federal del Partido Revolucionario Moderno en Europa, coordinadora del Partido Revolucionario Moderno en Roma, Italia. En el periodo constitucional 2020-2024 es electa diputada de Ultramar por la circunscripción número 3 en representación de los dominicanos residentes en Europa. En Zulia Borja en Isla Timba, no, pero más que un honor es un placer estar aquí con ustedes. Le voy a pedir solamente que nos pongamos de pie para dar un minuto de silencio para la esposa de los ciudadanos de esta parte. ¿Qué es su nombre? María Pacheco, la mayoría de ustedes me conocen. Yo ahora mismo soy viceconso para conocer ustedes a la orden, cualquier cosa, cualquier inconveniente, cualquier problema. En el parque, vinimos a Francia a estudiar. Actualmente estoy haciendo maestría aquí en Francia, aquí en París, y estoy en París. Y chao, o sea, haz su orden siempre, en consulado. Bueno, mi nombre es Tony Matos, soy autoentrepreneur. Hasta la antroporna de Francia, de transporte, para cualquiera que necesite un transporte estoy disponible. Muchas veces tocar puertas con relación a eso, y me han obviado, pero estamos aquí echando el pleito. A ver si podemos seguir moviéndolos bien en los eventos que he estado en el maratón de moda. Yo trabajo en el consulado dominicano, soy auxiliar administrativo, estoy ahí a la escucha de todos, estoy a su servicio. Hubo un cambio de consulado, como también hubo un cambio de directiva. Estamos aquí porque necesitamos que cambie la imagen del dominicano aquí en el exterior, sobre todo nosotros en Francia. Dicen que somos una pequeña comunidad, no somos una pequeña comunidad, como una serie de personas, Ángela, Toni, el bienestar de todos. Así que doy paso a nuestra señora diputada, para que continúe. Gracias. Claro, gracias. Guzmán, mi nombre es Clive Florentino. Resido en Italia desde hace más de 43 años. En mayo cumplo 44 años que resido en Italia. monitoreamos como diputado lo que menos problema nos da. Y quiero felicitarle. No, de verdad. En el sentido, ahora le voy a explicar un poco. No, espérense un poco. Le voy a explicar un poco. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, aquí ustedes tienen muchas facilidades que son del gobierno actual. No del gobierno de la República Dominicana, del gobierno francés. Lo que sucede es que hay que buscar informaciones. Porque yo estoy aquí desde el miércoles y he estado en instituciones buscando esa información. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, donde en esa institución, por ejemplo, ella que tiene una asociación, puede ir, presentar un proyecto. Y ese proyecto yo trato de ver cómo se lo, con qué facilidad, qué le pueden ofrecer para implementar su proyecto. Sea de poner, para dar esa información. Para la persona que tiene. Sí, que tiene su documento, que tiene su clave, está. Porque el que no tiene documento, pero es imposible. Se busca un modo de ayudarle. Pero usted sabe que esa parte ahí, eso es entre los dominicanos. No, por eso yo le digo, por lo que no tiene papel. Exacto, ya eso ahí. Y sobre todo, dígame usted la otra. Bueno, no puedo decir la tercera, porque hay muchas. Puede ser saber. Pero para mí, para mí es algo que cuando uno... Fiscalizar. Sí. ¿Y qué es fiscalizar? Ir a los consulados a ver qué están haciendo. Aquí nos pasó un caso muy grande, muy conocido. Un dominicano que también se nos ahogó. No podemos dar los 50 de abuelos, porque vamos con la derrocada. ¿Me entienden? Pero, ahí entra el consulado. Se hacen los trámites, trámites, cancillería y el consulado. ¿Me entienden? Entonces nosotros ahí hacemos la voz. Y allá citamos Santo Domingo porque nosotros representamos sus familiares. Porque si usted tiene un problema en República Dominicana, por ejemplo, si necesita a alguien que tenga una pensión, si necesita a alguien que necesita unas raciones de comida, si necesita algún problema, tú te tienes que llamar a los diputados. Domingo, mando a la persona con la área, mis supuestos. Sí, porque es más fácil de saber ya, es más afectible porque lo tengo que entender. Pero aquí tenemos que llamar mucho. Sí, pero ya eso está cambiando. Ahora nosotros... Pero es algo que se hacía. No, como diputados nosotros tenemos un proyecto. También el diputado no se llama Marcos Coro. Sí, no, se hizo un proyecto. Está ese proyecto. Lo único que sucede, miren qué sucede, todo tiene su proceso. Por ejemplo, nosotros sometimos lo que son las becas para los residentes en Europa. Para esos niños, para ellos que quieren... No, 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 no